Hicimos esta feria de todo el turismo del interior, es una feria de turismo y de la cocina misionera, del Comi, que es una marca que estamos instaurando como un concepto, digamos, de que si bien apreciamos y mucho la comida tradicional nuestra, también hay que innovar, hay que ir hacia adelante, hay que ir a una generación de cocineros jóvenes que realmente disfrutan de los colores, los nuevos sabores, y experimentan y burgan, digamos, entonces nos están haciendo evolucionar. Y dan, sobre todo, trabajo a la gente, de nuestro pequeño productor, y ese dinero circula, digamos, y nos adaptamos al paladar de la gente que viene afuera, de Buenos Aires, de Salta, de Madrid, con los vuelos que vienen del exterior. Y ese dinerito que da vuelta, digamos, que va al docente, que va al remisero, que va a la gente sencilla, digamos, a la gente que necesita que el turismo sea democrático y participativo. Y hacerlo en un día, que es el cumpleaños, Andesito Guaycurarí, es como un honor, lo hicimos, buscamos otra fecha, es profesor, porque nos parece que es la forma de tributar el nombre que nos hizo hacer provincia. Hoy somos misioneros por Andesito Guaycurarí, entonces el mejor tributo es mostrar al mundo, hay gente del tributo de la Nación, hay gente de España, hay gente, bueno, mostrarle quiénes somos en todo nuestro potencial. Y es como los primeros pasos, uno se le han dado otros, y vendrán otros que dan más pasos hacia adelante, y esto es bienestar para la gente, que es lo que quería Andesito. Bueno, ya somos el segundo destino, después de Buenos Aires, obviamente, somos el segundo destino del país, digamos, y con los vuelos internacionales nos vamos a convertir, nos vamos a convertir de par a par, digamos, y eso a nosotros nos viene el orgullo, fueron muchos años de trabajo lograr esos vuelos, y es mucho tiempo de trabajo que nos llevó lograr esta marca, esta distribución de Tommy, consagrando restaurantes que hacen, producen y sirven comida de tierra colorada, producto de la tierra colorada, y eso nos llena de satisfacción, pero de mucha satisfacción. Así que nuestra perspectiva futuro es enorme, porque tenemos gente que trabaja, esto no es mérito de un gobierno, no hay que confundirse, yo no me confundo, es mérito de los cocineros que tenemos, que hay una generación fabulosa de cocineros, fabulosa, única, que están descubriendo lo nuevo de la cocina, respetar la cocina tradicional que hay que respetarla, buscarnos los paisajes que lo estamos haciendo, con el concepto de que todo misiones es turismo, cada rincón, cada picada, un teal, un nosque, lo que sea, para el que viene afuera es un atractivo, y con ese concepto queremos que la gente venga. Bueno, la invitación para todos los misioneros que se acerquen acá al predio de la Cascada de la Costanera. Bueno, acá estamos hasta el domingo, a la noche, con un recital, pero más allá de la música, la idea es compartir, como están haciendo acá en familia, tranquilos, disfrutando de las honduras más profundas del servicio. La verdad que sí, yo venía hablando y miro así, y uno ve cada vez más gente, uno mirando para atrás, cada vez más gente, es decir, un día viernes, un día que por ahí, no suele ser un clásico la Costanera, porque somos posadeños, sabemos que la Costanera por ahí es más domingo, la gente sale más, pero bueno, una noche ideal, un clima perfecto, un día muy particular hoy, el día del mate, el día de la bandera, el cumpleaños Andresito, un día bien misionero, como le gusta decir a Hugo, así que bueno, contento, feliz de estar acá, de estar compartiendo con ustedes, porque se cree, este clima, digamos, de este ambiente de calidez, de hospitalidad, el honor de una mesa, la gente, cada uno disfrutando, su familia, los chicos jugando, dejar a la gente recorriendo, y viendo sus atractivos turísticos, y viendo qué paquete comprar para el fin de semana, para la escapada, para las vacaciones de verano, la música, bueno, todo este componente, que tiene esta feria tan dinámica, tan interactiva, y que genera fundamentalmente, conciencia de lo que tenemos los misioneros, conciencia de lo que somos capaces, realmente, y segundo, genera orgullo, creo que nos genera mucho, pero mucho orgullo, de nuestra provincia, y bueno, eso se lo debemos a la gente, a la gente que hace posible que todo esto suceda. Me preguntaba un medio, ¿para qué hacen la feria? ¿Para qué hacen la feria acá? Si es para los turistas, el turismo es... Entonces, ¿por qué hacen la feria? Y hacemos para esto, para que la gente tome conciencia realmente, de lo que es el turismo, y para que fundamentalmente, cada vez más misioneros, puedan insertarse en el mercado laboral, a través del turismo. Si vos recorres estas carpas, la mayoría de los chefs son todos jóvenes, todos chicos jóvenes, los municipios, la mayoría de los emprendedores, son todos chicos jóvenes, entonces, es una provincia joven, ahí está, digamos, la clave, en generar puestos de trabajo, en generar las condiciones de trabajo, para que el desarrollo turístico, funcione en la provincia, y bueno, y que sea el turismo, ese motorcito, que empiece a dar números positivos, en nuestra provincia, y que realmente la siga acompañando, en el crecimiento. Bueno, recordemos que la feria continúa mañana, y el domingo. Claro, viernes, sábado, domingo, así que bueno, mañana tenemos también más shows musicales, tenemos una muestra de los carnavales misioneros, tenemos también, se sigue todo este desarrollo, no de gastronomía, de muestra, y el día domingo, tenemos un desfile de moda, un desfile de diseñadores misioneros, chicos que hacen diseño, con indumentaria misionera, bueno, es una feria misionerista, así que, eso creo que también nos distingue, y nos pone realmente, en un valor agredado, en esto de generarle, al turismo, valor agredado, creo que la gastronomía, lo que nosotros, les podemos hacer, desde el concepto este, de misiones, que la gente venga, que se encuentre realmente, con un destino desarrollado turísticamente, bueno, todo esto, se consolida, y bueno, crea una oferta imperdible, para el fin de semana, así que los invitamos a todos, para que nos acompañen, mañana y pasado, y bueno, y que venga, que disfrute la feria. Nosotros, con la mano de lo artesanal, estamos ofreciendo, tres productos, o más de tres productos distintos, que juntos, forman a la picada misionera, nosotros, de parte de Familia Lastas, ofrecemos, embutidos artesanales, ahumados, de parte de Mazur, ofrecemos cerveza artesanal, y de parte de Nonemacher, que es el tercer apellido, que conforma la mano, ofrecemos envasados, picles mixtos, remolachas, chucrut, pepinillos, ahora sumamos, a un productor más, de la localidad de Panambí, con quesos criollos, hechos siempre frescos, con vacas que cría él mismo, y con eso armamos, una picadita, y esa es nuestra propuesta, en todos los eventos, a los que participamos. Todos productos misioneros, de manos misioneras, y toda producción propia, también misionera. Efectivamente, a excepción de la cerveza, que yo justamente, soy el elaborador de la cerveza, los insumos, los traemos de otras provincias, es inevitable, pero hoy por ejemplo, traje dos estilos, uno tiene frutillas, y tiene frambuesas silvestres, y el otro estilo, tiene jengibre y menta, es decir, en la cerveza convencional, tratamos de poner, productos también, que se obtienen acá, en la provincia, y con eso, lo hacemos un poquitito, más regional. ¿Y cómo está recibiendo la gente, estos nuevos sabores? A la gente le encanta, le encanta la innovación, le encanta salir de lo convencional, y le encanta mucho también, venir al stand de la mano, de lo artesanal, y encontrarse con una gama, tan amplia de productos. Ellos no solamente, terminan comprando un picle, sino que se llevan un chacinado, una carne ahumada, se llevan un queso, una cervecita, se arman toda la picada, dicen a la noche, y la comemos, y eso es lo más satisfactorio, que nos pasa a nosotros. Bueno, nosotros nos dedicamos, exclusivamente a cactus, suculentas y crasas, tenemos una gran variedad, de las plantitas estas, en distintos precios, y también tenemos por ahí, plantas para el jardín, algunas flores, o lo que sea, más bien plantas. Todo producción propia, ¿no? Todo nuestra producción, si hay cosas que, por ejemplo, cactus que hacemos de semilla, hay otro que se hace, porque da muditas, pero todo es producción nuestra. Participamos a todo el terreno, que tenemos en nuestro, porque vivimos en Jardín América, todo el terreno nuestro, estamos ocupando con las plantas, no es grande. Participamos siempre, en todas las ferias, cuando Agricultura Familiar, nos invita, obviamente también, y en las ferias de la costanera, los fines de semana, y en mi casa, de lunes a viernes, pongo mi mesita en la vereda, abro el portón, pongo la vereda, con distintas clases de plantas, y vendo en casa también, no tengo local propio. Con respecto a lo que es acá la feria, ya mucha gente se acercó, y llevó algún cactus. Sí, gracias a Dios, sí, la gente está respondiendo bien, y ya vendimos bastante, sí. Acá estamos presentando, más o menos, lo que se trabaja en el hotel, que es unas croquetas de jamón serrano, que es el estilo que tiene el hotel, de una gastronomía un poco españolizada, por así decir, pero le damos el toque de acá, de la región, con una crema de mandioca, tenemos unas mandiocas fritas, con una mayonesa de chimichurri, y un aceite de trufa, y también tenemos unas brusquetas de cerdo, con salsa barbecue salteada. Bueno, la verdad fue un éxito, de hecho vendimos toda la producción, y estamos empezando a producir otra vez, porque yo creo que la gente vio algo distinto, que sale de lo clásico, que se come en esta zona del país, y la verdad lo aceptaron muy bien, ya te digo, están acostumbrados al chipaguazú, el embellú y demás, que es riquísimo, pero acá como hubo un vuelco, encontraron como algo distinto, y no, bueno, fue un éxito. Podríamos decir, la verdad que igual, en cada plato que hacemos, cada presentación, es muy cuidada, quizá nos podemos demorar un poquito más, pero a los chicos les exijo siempre, lo primero entra por los ojos, después cuando lo prueban, y muchas veces cuando vean y dicen, uy que delicia, y ni siquiera lo probaron, simplemente lo vieron. Hasta el domingo estamos acá, medio incursionando nosotros, por la primera feria que nos presentamos, y no pensamos que iba a ser así, un momento que teníamos, no, no, para nada, me dijeron, no, re tranquilo, el viernes del primer día, y la verdad que se llenó, tenía un montón de gente acá, este, así que bueno, acá los esperamos a todos.